hola qué tal bienvenidos a un nuevo copados hoy te voy a presentar un blend que es bastante original porque es un blend de río no no de río de janeiro ni tampoco me río sino que a ver por qué digo de río porque la gente de casa petrini acordate que están en tu pungato ahí en el límite entre agua amarga y huerta llarí y por la finca corre corre un río obviamente un río seco no este y ellos han tenido que plantar de hecho fijate cómo se llama el vino talud talud es esa defensa que tenés que hacer de piedras y cada cada parcela está bien pensada acá tanto eduardo petrini como ariel angelini han tenido la posibilidad de esa zona inculta darle forma y hoy ya es un gran viñedo un gran viñedo que está dando vino realmente sorprendentes en este caso el talud 2015 es el vino fundacional de la casa este yo lo tenía guardado en la cosa en las góndolas vamos a encontrar el 17 y en breve ya viene el 18 estamos hablando de un vino que tiene tan a tiene malbec para y creo que en este caso en la primera tenía un poquito de petiverdo ahí está malbec con tanati petiverdo el tanat es sorprendente lo que está logrando ariel ahí en tu punto que ahora te tiene un rosado de tanat espectacular y viene muy bien que te lo diga porque a veces uno se deja guiar por las variedades y cree que no es una buena variedad para rosado sin embargo fíjate porque el tal a tiene una condición primero que madura muy lentamente y por eso retiene mucha acidez natural entonces igual la cosecha es temprano vas a tener un rosado súper vivaz y nada nada de las durezas que suele tener el tanat cuando madura más por sus taninos por eso el nombre tanat pero bueno acá en el talud tenemos un blend de río un blend con identidad de río no eso eso que habla del lugar un lugar súper pedregoso donde cada parcela está está pensada y después está elaborado de manera bastante sencilla no porque sea fácil hacer vino sino porque conceptualmente en la cabeza ariel está poder respetar lo más que se puede el la expresión no del lugar en en bodega no él tiene tiene huevos de cemento tiene piletas tiene tiene también tiene tanque de acero y barrica bueno en este vino hace una combinación él tiene un gran recuerdo de este vino porque les costó un montón porque justo en un momento también hubo una tormenta ese año y se y arrastró gran parte del viñedo con lo cual claro hoy mirando mirando hacia atrás y empezando a recordar la historia de esta bodega que no tiene ni 10 años y hoy es se ha convertido en una de las lugares más elegidos no sólo para disfrutar los vinos sino también para comer porque tiene una restauración más rica espectacular y también para quedarse a dormir porque tengo los que está espectacular ok así que realmente todo eso hace también a la identidad del vino pero claro fundamentalmente que los vinos tan bárbaros tiene gran repercusión en las redes impresionante como yo siempre digo no el consumidor sabe este muchos ya saben que saben nosotros todavía no se dieron cuenta pero van a ver que en la medida que sigamos disfrutando de los vinos van a aparecer más de claro cuando encontrás una bodega que te habla de forma directa en términos vínicos con los vinos que que no son difíciles que tampoco te la ponen tan arriba viste tan difícil en de llegar claro obviamente que lo adoptas bueno acá lo que me ha gustado de este vino que mantiene la esencia un poquito más de volumen se nota la madurez no diría sobre madurez pero se nota la madurez ahí hay un hay un malbec te iría con notitas de confitura pero siempre con buena fruta aparece el tanata apoyándolo con buenos taninos y el toque de petit verdot que agrega nervios y agrega agrega como entretenimiento si querés al ataque porque el petit verdot no te aporta nunca profundidad pero si te aporta buen ataque y la verdad que el vino ya tiene cinco años y a ver no te voy a decir que está como nuevo se nota que ha pasado sobre todo si lo comparo mentalmente con el 17 y la verdad que se mantiene bastante entero pero claro el otro el 17 ya está como un poquito más prolijo y más nítido en su expresión de fruta y de lugar porque vos sabés que una cosa son las intenciones y otra cosa es el resultado bueno lo que yo he podido ver con los vinos más nuevos de casa petrini cómo van esas esas intenciones desde el vamos porque siempre quisieron hacer vinos de lugar con carácter de lugar como como se van encaminando y en curso y encursando no buen causando no sé cómo sería en términos de río serían causando hacia hacia una identidad y a partir de ahí ya está no la van a abandonar más a pesar de que obviamente siempre haya lugar para seguir jugando con cosas nuevas como por ejemplo cavernés frank que me contaba ariel el otro día en un vivo que también lo pueden ver ahí creo que tengo dos vivos subidos con ariel que es uno de los tipos más más sensibles más entretenidos más sinceros más directos que hay los que hacen vinos y es un tipo muy rico para charlar así que veanla si quieren me decía que el cabrón de frank lo está sorprendiendo así que bueno nada por lo pronto hoy este sigue siendo el único blend de la casa de casa petrini talud y te quería presentar acá en copados su cosecha fundacional porque si tenés suerte la conseguís aprovecha no lo dudes y descorchando chao